El doctor Adolfo Sánchez Vázquez, profesor emérito de nuestra Facultad de Filosofía y Letras. El programa está pensado para una conferencia cada día de los siguientes. El día de hoy se inicia con Moral y Política, primera parte. El jueves continuará este mismo tema, Moral y Política, segunda parte. El martes de la próxima semana, o sea, el martes 28 de octubre, la violencia política y la moral. El jueves 30, Dimensión Político-Moral del Compromiso Intelectual. Y finalmente, el martes 4 de noviembre, Ética y Marxismo. Estas conferencias son resultado de los trabajos de investigación más recientes del doctor Adolfo Sánchez Vázquez. Entonces, esperemos que esto pronto pueda constituirse en un nuevo libro. Y le agradecemos muchísimo al doctor Sánchez Vázquez este esfuerzo y el compromiso y la vocación que siempre ha tenido de ser maestro de la universidad y en particular de esta facultad, ahora a través de estas conferencias magistrales. Sobra hacer, ahí sí, sobra absolutamente hacer una presentación del doctor Sánchez Vázquez, que como todos ustedes saben, pues además de ser maestro emérito de nuestra facultad, es doctor honoris causa por varias universidades, incluyendo la universidad, nuestra universidad, también la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Puebla, varias universidades extranjeras, como la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires, varias de España, es premio este año, le fue otorgado el premio nacional en ciencias sociales, ostenta también, digo, no ostenta porque no ostenta nada, sino que se le ha reconocido, entre otros también, con el premio Universidad Nacional Autónoma de México. Todo el mundo conocemos sus trabajos sobre estética, sobre marxismo, también se está dando ahora a conocer sus excelentes trabajos literarios, no sólo de crítica literaria, sino también de creación literaria. El doctor Sánchez Vázquez es un paradigma de lo que es un humanista y de lo que es un maestro universitario y un maestro de nuestra Facultad de Filosofía y Letras. Muchísimas gracias, doctor, por estas conferencias. Yo me retiro a escuchar acá abajo, señor presidente. Estimados alumnos y compañeros de esta Facultad, Gracias, en primer lugar, por las amables palabras del director de nuestra Facultad, el doctor Ambrosio Velasco, amigo y colega muy querido para mí. Nos proponemos examinar las relaciones entre moral y política, sus encuentros y desencuentros, pero advertiremos desde el primer momento que esta relación la abordaremos atendiendo sobre todo a la forma que en ella adopta o debiera adoptar a nuestro modo de ver lo que llamamos izquierda. Y aquí topamos con una cuestión previa que conviene esclarecer, la distinción derecha e izquierda, ya que esta distinción no se presenta con tanta nitidez como en el pasado. Ciertamente, hay que reconocer que en la actualidad no faltan quienes ponen en tela de juicio la identidad de esa franja del espectro político que durante más de dos siglos desde la Revolución Francesa se ha designado con el término izquierda o más exactamente en plural las izquierdas ya que se habla de izquierda liberal, democrática, revolucionaria, así como de izquierda política y social. Aunque se sostenga como sostenemos nosotros la pertinencia y vitalidad de la distinción del espacio político en las dos mitades que se presuponen mutuamente, derecha e izquierda, no se puede dejar de reconocer que en estos últimos años dicha división es cuestionada e incluso negada. Y hay que reconocer a sí mismo que la propia izquierda a veces tiene dificultades para fijar su espacio o su propia identidad. La derecha, por su parte, tiende a borrar la línea divisoria que tradicionalmente la ha separado de la izquierda o a difuminarla al presentarse como centro-izquierda. Y así vemos hoy en México, como en otros países, que la derecha no se muestra abiertamente como tal, como lo que es, o sea, como derecha. Esta derecha, entre comillas, civilizada o democrática o populista, llega a aceptar en el papel y a proclamar valores como los de justicia social o la equitativa distribución de la riqueza que siempre han sido reivindicaciones de la izquierda. Pero a esta confusión de límites no solo contribuyen la derecha, hay también cierta izquierda liberal, democrática, que se contenta con exaltar formal o retóricamente valores como la libertad, la igualdad, la democracia, aunque en el terreno real los recorta o niega efectivamente. Ahora bien, no obstante estas confusiones, la identidad de una verdadera izquierda política y social no puede desvanecerse ya que sus banderas seculares antes mencionadas son hoy más necesarias que nunca. Si se entiende como principios y valores que se aspira a realizar efectivamente. Y a su vez, como principios y valores, particularmente los de la libertad y justicia social, en su unidad indisoluble. Pues como demuestra la experiencia histórica, la exclusión de uno lleva a la ruina del otro. En verdad, no puede haber verdadera libertad política en condiciones de desigualdad o injusticia social. ¿Cómo tampoco puede haber justicia social cuando se niega la libertad y la democracia? De lo primero, sobran los testimonios en América Latina, donde en regímenes supuestamente democráticos, la libertad que se proclama se conjuga con la más profunda injusticia y desigualdad social. De lo segundo, dejaron pruebas innegables en un pasado reciente los países del llamado campo socialista, en los que los logros alcanzados en justicia social se conjugaban con la negación de las libertades de pensamiento, de expresión y de asociación. Históricamente, la izquierda ha atendido siempre, cuando ha sido fiel a sí misma y a sus orígenes, a conquistar los espacios de libertad, igualdad, democracia y justicia, o ampliarlos donde los ha conquistado y a darle siempre un contenido concreto. La derecha, en cambio, se ha empeñado en negar ese espacio y cuando no ha podido detener el acceso de la izquierda a él, se ha esforzado en recortarlos o reducirlos con sus formulismos a espacios estériles. Por ello, aunque en ciertas circunstancias derecha e izquierda hablen de lo mismo, de los mismos valores, igualdad, libertad, democracia, justicia social, no pueden confundirse. No cabe la confusión cuando la izquierda persigue no sólo la igualdad política o jurídica, sino la igualdad social o la limitación de las desigualdades sociales. Cuando lejos de contentarse con la proclamación de las libertades políticas, exige la creación de las condiciones reales que permitan ejercerlas. Cuando, sin renunciar a la democracia política parlamentaria, aspira a extenderla con una democracia participativa a todas las esferas de la vida social. Cuando en el terreno de la justicia social propone una política hacendaria que ponga fin a los exorbitantes beneficios de las grandes empresas. Cuando aspira a excluir o reducir la pobreza con medidas que limiten la acumulación excesiva de la riqueza. Son muchas las esferas en las que la izquierda se distingue claramente de la derecha. En el papel central que asigna al Estado en el control de sus recursos naturales básicos frente a la tendencia de la derecha a privatizarlos. En la defensa de la educación pública gratuita en todos sus niveles. En la garantización de los derechos de los trabajadores y el respeto a las diferencias étnicas, raciales, genéricas, etc. En la defensa incondicional y no selectiva de los derechos humanos, etc. Pero la izquierda se distingue a la derecha no sólo por los fines o valores que persigue, incluso cuando se habla de los mismos, dado el distinto significado o contenido que ponen ellos, y no sólo por la política que practica para alcanzarlo, sino también por la distinta relación que su política mantiene o debe mantener con la moral. Y con esto entramos en el terreno temático que nos hemos propuesto explorar. Las relaciones entre política y moral, poniendo el acento sobre todo en las que la izquierda mantiene o en nuestro juicio debiera mantener. Al poner en relación la política y la moral, necesitamos partir de una caracterización por mínima que sea de una y otra. Por moral entendemos una regulación normativa de los individuos consigo mismo, con los otros y con la comunidad. El cumplimiento, rechazo o transgresión de las normas morales ha de tener un carácter libre y responsable por parte de los sujetos individuales. La imposición externa o coercitiva propia del derecho de dicha normatividad es incompatible con la moral. Por política entendemos la actividad práctica de un conjunto de individuos que se agrupan más o menos orgánicamente para mantener, reformar o transformar el poder vigente con vistas a conseguir determinados fines u objetivos. En la política se pone de manifiesto cierta tendencia a conservar, reformar o cambiar la relación existente entre gobernantes y gobernados. Se opone, pues, cierta posición de la sociedad o de diferentes sectores o clases de ella con respecto al poder en sus diversos niveles federal, estatal o municipal. Vehículos de esa posición sin agotarla son los partidos políticos como expresión orgánica de los intereses y aspiraciones de diferentes clases o sectores sociales. Pero esa posición con respecto al poder así como la consecuente actividad práctica en relación con él será también fuera de los partidos políticos a través de diversos movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales. Estos movimientos y organizaciones sociales se distinguen de los partidos políticos por su mayor autonomía y libertad en la participación de sus miembros así como por el carácter particular de sus reivindicaciones fundamentales pacifistas, ambientalistas, feministas, de defensa de los derechos humanos o como las propias de los campesinos sin tierra de los indígenas o de los homosexuales. Pero independientemente de lo que distingue de lo que los distingue de los partidos políticos la actividad práctica de estos movimientos siempre es política en cuanto que entraña cierta relación de presión de protesta o de abierta oposición con el poder existente. Ahora bien, con referencia a los partidos políticos y sobre todo con respecto a lo que suele llamarse la clase política asistimos hoy a cierta desvalorización y como contrapartida a una valoración de los movimientos sociales, tenemos así una depreciación de la sociedad política en contraste con la apreciación que llega a veces a la mitificación de la sociedad civil en la que surgen esos movimientos. Así sucede cuando se pone en ella o sea en la sociedad civil todas las esperanzas para resolver la llamada para resolver los grandes problemas nacionales y sociales descartando a la llamada sociedad política o sea a los partidos políticos sin distinción. la desvalorización e incluso el rechazo de los partidos políticos en general se justifica de diversas maneras por la contradicción entre su discurso y los hechos o entre las promesas que hacen y su incumplimiento por la infidelidad a sus principios y programas o por su ineficacia al pretender realizarlos por anteponer sus grupos o corrientes internas perdón por anteponer sus grupos o corrientes internas sus intereses particulares a los generales del partido o también los intereses partidistas a los de la comunidad por el doble lenguaje o doble moral de sus dirigentes por la corrupción que en mayor o menor grado contamina a los partidos y finalmente por la banalización de su política al presentarla en los medios audiovisuales particularmente los televisivos esta desvalorización de los partidos políticos en general se traduce en una indiferencia e incluso en un rechazo de todos ellos como se pone de manifiesto al elevarse considerablemente la abstención electoral que en el caso de México en las últimas elecciones de diputados llegó a alcanzar el 61% la desvalorización o rechazo de los partidos y de la política en general no ya coyunturalmente sino por principio no es nueva se ha dado en el pasado desde posiciones extremas y antagónicas se dio con el fascismo en la extrema derecha y con el anarquismo y grupos autónomos o extraparlamentarios en la extrema izquierda el fascismo con su exaltado y excluyente nacionalismo rechazaba la división de la sociedad en clases o partidos políticos lo que no le impedía imponer un solo partido o partido único como representante de toda la sociedad o de toda la nación los anarquistas por su parte rechazan el poder todo poder y no solo como un fin en sí lo que era rechazado a sí mismo por Marx Engels y Lenin sino también como medio de todo fin aunque este sea emancipatorio al rechazar el poder todo poder sea este burgués o proletario los anarquistas rechazan toda forma de actividad política y consecuentemente toda participación electoral con motivo de las concepciones anarquistas respecto al poder a la política y a los partidos políticos que acabamos de indicar habría que abrir un paréntesis para referirnos a la posición del zapatismo en torno a estas cuestiones este paréntesis se justifica porque las las declaraciones zapatistas en este punto tienen al parecer un aire libertario anarquista este aire se respira cuando los zapatistas declaran que no pretenden tomar el poder que no aspiran a ocupar puestos público puesto público alguno al abstenerse de participar en las elecciones al criticar a los partidos políticos en general incluyendo al partido de la revolución democrática y al negarse a transformar el ejército zapatista de liberación nacional en una organización política ciertamente todo esto en una primera mirada tiene resonancias libertarias anarquistas sin embargo las circunstancias concretas políticas y sociales en las que el zapatismo surge y se mantiene hasta nuestros días obligan a matizar esas declaraciones puntualizando puntualizándolas pues si bien es cierto que parecen estar hechas por anarquistas también lo es que a diferencia de las de ellos no tienen un carácter estructural de principio lejos de significar un pronunciamiento general abstracto deben ser consideradas consideradas en relación con las circunstancias históricas concretas a las que responden de estas circunstancias fijemos la atención en dos una las propias de un poder surgido de la revolución mexicana infectado a lo largo de los años por la corrupción y el autoritarismo y otra consistente en que la política corrupta y autoritaria practicada por este poder y por el partido gobernante el PRI durante siete décadas ha creado una cultura y una práctica política como la negación de la democracia interna el clientelismo el corporativismo el doble discurso etcétera que trascienden sus propios límites hasta llegar a otros partidos incluyendo al que se considera de izquierda el PRD de ahí la descalificación zapatista de la política y de los partidos políticos considerados no en abstracto sino como se presentan en una situación histórica concreta por otra parte si se tiene en cuenta lo que significa la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas pisoteado desde hace 500 años para el movimiento zapatista se comprenderá a sí mismo la descalificación de los partidos políticos mayoritarios acción nacional PRI y PRD que rechazaron en el Congreso esos derechos que habían sido reconocidos en los acuerdos de San Andrés ahora bien los zapatistas no están contra el poder sino contra cierto modo dominante de ejercerlo al que contraponen una nueva forma de poder que respondería a su imperativo de mandar obedeciendo y que toma cuerpo en su recién creada juntas de buen gobierno por consiguiente no están contra el acceso al poder por la vía sino por acceso al poder por la vía del asalto a él y están por la construcción pacífica desde abajo desde la sociedad civil o sea no están por la toma violenta del poder ya sea en su forma insurreccional o de la guerrilla clásica los zapatistas a su vez no están contra toda política sino contra cierta forma dominante de ella a la que contraponen un nuevo modo de hacerla que tiene entre otras características cargarla profundamente de moral finalmente las críticas zapatistas a los partidos políticos a sus prácticas y formas de organización y al hecho de que no pretenda y el hecho de que no pretenda a ellos constituirse en un partido más no significan que estén contra toda forma de organización política y que no admitan la posibilidad de ella con características por ahora no contempladas posibilidad que no podrá realizarse mientras las circunstancias exijan mantener su organización militar con el contenido propio de su ejército entre los pueblos indígenas pero ejército al fin aquí cerramos el paréntesis abierto para esclarecer las posiciones del zapatismo con respecto al poder la política y los partidos políticos y volvemos a llamar la atención sobre la desvalorización que en general se registra hoy por diversas razones y por intereses no siempre transparentes a la vista de esta desvalorización cuando no de su rechazo hay que reivindicar a nuestro modo de ver la necesidad de la política sobre todo de la encaminada a una transformación de la sociedad actual en dirección a una mayor justicia libertad igualdad y dignidad humana se trata en definitiva de reivindicar la política en su sentido originario el que proviene de la práctica y de la filosofía política de la Atenas clásica la política como participación de los miembros de la polis de ahí su nombre en las decisiones sobre los asuntos que interesan a todos es decir a toda la comunidad a la polis dicha participación no sólo será en el plano de la conciencia individual sino en la actividad práctica colectiva de los individuos o ciudadanos que llamamos política y a la izquierda corresponde sobre todo reivindicar esta naturaleza originaria y propia de la política en un mundo como el actual en el que el poder económico tanto al interno de los empresarios como el externo de las instituciones económicas mundiales fondo monetario internacional banco mundial y organización mundial de comercio tienden a reducir el ámbito de la política tienden en el primer caso a poner el gobierno en manos de empresarios autóctonos y en el segundo a supeditar la política nacional a las exigencias de las instancias que rigen la economía mundial hoy más mundializada o globalizada que nunca la política más exactamente cierta política es hoy tanto más necesaria cuanto que el sistema capitalista en su fase actual liberal neoliberal o globalizadora trata de reducir el homo politicus al homo economicus en cuanto que el viejo dios del dinero o el nuevo ídolo del mercado tratan de imponer sus virtudes entre comillas las de la productividad y la competitividad en todos los campos la educación la sanidad el arte y también con su mercadotecnia en la política la reivindicación de la política ante su avasallamiento por la economía que corresponde sobre todo insistimos a la izquierda no puede ser aséptica indiscriminada es decir de toda política como la que va asociada a la opresión y a la explotación de los individuos y los pueblos o como la neoliberal que supedita la política que supedita la política al poder económico la política que hay que reivindicar es la que mantiene su autonomía y su carácter específico frente al poder económico tanto interno como externo es asimismo la que ve en el poder que aspira a alcanzar no un fin en sí sino la palanca necesaria para realizar fines y valores como los de la justicia libertad democracia igualdad dignidad humana que podemos llamar emancipatorios lo cual significa a su vez que la política no es solo sin dejar de serlo táctica y estrategia empleo de medios eficaces para cumplir sus objetivos sino también y además insoslayablemente una actividad práctica que persigue realizar ciertos valores o fines que sus agentes consideran valiosos y con esto nos estamos refiriendo a los dos aspectos de la política más exactamente de toda política que consideramos esenciales en la política ciertamente trátese de una política autoritaria o democrática conservadora reformista o revolucionaria de la política ejercida por los partidos o por organizaciones y movimientos sociales toda política insistimos tiene dos aspectos esenciales uno que podemos llamar ideológico en un sentido amplio constituido por los fines que se consideran valiosos incluso una política tan realista o pragmática como la propugnada por Maquiavelo tenía un fin la grandeza o el buen gobierno de Italia y en un aspecto ideológico y ese aspecto ideológico de una política emancipatoria liberadora verdaderamente de izquierda en ese aspecto se inscriben fines como los ya mencionados de igualdad y justicia democracia real libertades efectivas individuales y colectivas dignidad humana y defensa de los derechos humanos pero junto a este aspecto ideológico valorativo hay también en toda política en toda política otro aspecto esencial el práctico instrumental en verdad si la política no es solo asunto asunto de fines que se proclaman sino de fines u objetivos que se aspira a realizar su aspecto práctico instrumental es insoslayable de él forman parte las acciones colectivas que se llevan a cabo de acuerdo de acuerdo con la táctica y la estrategia que se considera más adecuadas así como los medios a que se recurre y en este aspecto hay que situar la relación con el poder que junto a su condición de fin alcanzar para conservarlo reformarlo o transformarlo hay que considerarlo también con un medio fundamental para realizar desde él y con él los fines que se tienen por valiosos aunque no puede descartarse la tentación de convertirlo de convertir al poder en un fin en sí mismo el poder político para la izquierda ya sea el que se trata de tomar o alcanzar por la vía violenta como se pretendía antes o de construirlo pacíficamente como dicen hoy los zapatistas no puede ser el poder un fin en sí sino un medio necesario para alcanzar los fines últimos emancipatorios que se pretenden alcanzar así pues el aspecto práctico instrumental es insorlayable en política no se puede afectar en modo alguno una política que se presente como emancipatoria y se desentienda de ese lado práctico instrumental pues ello solo puede conducir a la utopía en su sentido negativo de imposible de realizarse o como decía Marx a la impotencia en acción sin embargo semejante desatención del lado práctico en la política se ha dado se ha dado más de una vez en la filosofía política de nuestro tiempo y a modo de ejemplo muy elocuente podemos hallar ese olvido del aspecto práctico instrumental en un filósofo moral y político contemporáneo tan importante como John Rawls detengámonos con este motivo aunque sea brevemente en el modo como se da en él la relación entre los dos aspectos esenciales antes señalados de la política el problema central que Rawls se plantea en su obra fundamental teoría de la justicia puede formularse en estos términos qué principios e instituciones se necesitan para vertebrar para construir una sociedad justa o sociedad ideal superior a las sociedades existentes no nos proponemos ahora mostrar cómo Rawls describe y justifica esos principios e instituciones lo que nos interesa en este momento es fijar el lugar de la práctica política o más exactamente de su lado práctico instrumental en su teoría de la justicia Rawls habla de la conducta política justa pero esta sólo tendría sentido en un mundo justo es decir en la sociedad ideal ordenada por los principios de justicia ahora bien el problema se plantea sobre todo cuando se trata del mundo real casi justo que para Rawls es el de la sociedad occidental y del cual apenas se ocupa un mundo con espacios o agujeros de injusticia que como reconoce Rawls requiere una práctica o conducta política que haga frente a ellos sobre todo a los más graves con este motivo encontramos en su teoría de la justicia tres tipos de práctica política a saber la desobediencia civil la objeción de conciencia y la acción militante de estas tres prácticas las que provocan sobre todo la atención de Rawls por considerarlas legítimas son la desobediencia civil y la objeción de conciencia en tanto que la acción militante o resistencia organizada como él mismo la llama perdón a la acción militante o resistencia organizada sólo dedica unas cuantas páginas Rawls no esconde las razones para ello no trataré dice de este tipo de respuesta o sea de la acción militante como táctica para transformar e incluso derrocar un sistema injusto y corrupto hasta aquí la cita se ocupará en cambio dice también literalmente de lo que se produce en un estado democrático más o menos justo es decir en ese estado no hay lugar para la acción militante aunque este sistema registre injusticia y no lo hay porque para Rawls la acción militante o en nuestro lenguaje la acción radical revolucionaria se caracteriza se caracteriza según él por no apelar al sentido de la justicia dominante y por oponerse al orden legal aunque este sea tan injusto que abra la vía a un cambio revolucionario pero Rawls sostiene que si bien esta sociedad democrática occidental requiere combatir sus injusticias no necesita transformarse así pues al no legitimar la acción militante y menos aún en su forma revolucionaria la práctica política queda reducida a la desobediencia civil y a la objeción de conciencia ciertamente se trata de dos formas de acción que no deben descartarse sobre todo la desobediencia civil aunque sólo sea por el éxito pensamos nosotros que alcanzó Gandhi en la India en los años 30 y 40 del siglo pasado al recurrir a la desobediencia civil para obtener la independencia hindú respecto del imperio británico en Sudáfrica posteriormente el congreso mundial africano con Nelson Mandela también recurrió a la desobediencia civil para hacer frente al gobierno racista del apartheid pero este pero ante la dura represión de este gobierno racista acabó este movimiento africano acabó teniendo presente teniendo perdón acabó ante esta represión de este gobierno por por sustituir la desobediencia civil por la lucha de guerrillas pues bien teniendo presente por nuestra parte estas dos experiencias históricas positiva aunque excepcional nos ha vuelto a repetir la de la India y negativa la fracasada experiencia de Sudáfrica puede afirmarse que en general son dos acciones políticas tanto la objeción de conciencia como la desobediencia civil son dos acciones políticas muy débiles y limitadas para combatir la injusticia y sobre todo para transformar un régimen político para transformar perdón el régimen político y social que genera esas injusticias así pues con su reducción de la acción a esas dos formas Rol muestra su estrecha visión de la práctica política y tanto más al descartar la acción militante tal es el lugar o más bien el vacío que Rol asigna al aspecto práctico instrumental de la política lo que sí encontramos en su teoría de la justicia es el otro aspecto esencial de la política el ideológico valorativo al propunar y describir una sociedad ideal la presencia y ausencia de uno y otro aspecto tiene consecuencias para la filosofía moral y política de Rol por un lado tiene como consecuencia su moralismo en cuanto que su concepto de la política es en sustancia un concepto moral ciertamente la acción o conducta política reducida a la objeción de conciencia y a la desobediencia civil responde según dice el propio Rol al deber que es una categoría moral de obedecer la ley se trata pues de un concepto moral y no propiamente político de la política como actividad colectiva para mantener reformar o transformar el poder con vistas al cumplimiento de sus fines o valores un paréntesis en este punto para precisar que nuestra crítica al moralismo de Rawls al reducir la política a la moral no significa en modo alguno ignorar la carga moral de la política o más exactamente de cierta política la de la izquierda como habremos de ver en nuestra segunda conferencia cerramos aquí el paréntesis y seguimos ya para concluir la otra consecuencia de esta filosofía moral y política es su utopismo pues en ella no encontramos ninguna referencia a los medios que han de emplearse ni a los sujetos políticos y sociales que han de actuar ni a las condiciones necesarias para la acción cuando se trata de aproximarse o de realizar la sociedad ideal justa diseñada ahora bien la necesidad de conjugar los dos aspectos esenciales de la política que hemos señalado o sea el valorativo ideológico constituido por sus fines o valores y el práctico instrumental constituido por los medios la táctica la estrategia etcétera así como la necesidad de descartar el moralismo por un lado y el utopismo por otro nos exige abordar más detenidamente la cuestión de las relaciones entre política y moral y esto es precisamente lo que haremos en la próxima conferencia así podría decirnos algo más el doctor Sánchez Vázquez sobre la relación entre teoría política y práctica política la segunda pregunta se refiere a las causas del de esta desvanecimiento de la distinción entre izquierda y derecha las causas sociales que pueden originar este desdibujamiento estas son las dos preguntas con respecto a la primera la relación entre la teoría y la práctica política cuando hablamos de teoría creo que nos estamos refiriendo precisamente a un cuerpo de ideas a una reflexión sobre el hecho concreto de la práctica política naturalmente hay una relación entre la teoría y la práctica en cuanto que la teoría no puede existir por sí en sí misma sino justamente como reflexión sobre esta práctica la teoría en este sentido puede influir en la práctica en la medida en que alimenta diríamos sus reflexiones justamente de esta mirada sobre la práctica misma y en cuanto que de esta reflexión sobre la práctica deduce ciertas consideraciones que pueden influir naturalmente en la práctica ahora el tipo de relaciones entre teoría y práctica que estamos planteando así en un terreno general variará naturalmente en relación con qué tipo de teoría a qué tipo de práctica nos estamos refiriendo en el caso diríamos de una teoría como el marxismo concede una importancia extraordinaria a la práctica en los dos sentidos a que me he referido anteriormente en cuanto que la teoría debe alimentarse de la práctica en cuanto que su reflexión debe realizarse en la práctica y en cuanto que la teoría debe volver a la práctica con sus reflexiones insertándose en el proceso práctico de tal manera que en este caso la relación entre teoría y práctica sería indisoluble no existe o para el marxismo no tiene sentido la teoría en sí y por sí sino la teoría en cuanto que se inserta en la práctica y por esto hago referencia a la tesis 11 famosa de Marx de la cual me ocuparé en la última conferencia pero que adelanto en el sentido que no debe interpretarse en modo alguno cuando dice que los filósofos o diríamos los teóricos se han limitado hasta ahora a interpretar el mundo y de lo que se trata de transformarlo no quiere decir que la teoría no sea necesaria y que lo que es necesario es la práctica pura y exclusivamente sino lo que se está refiriendo es una teoría que se despega de la práctica que se limita a teorizar en tanto que la teoría que se propone por Marx en esa tesis sería la teoría que se inserta en el proceso práctico que sería para Marx naturalmente lo prioritario por eso dice que de lo que se trata es de transformar el mundo bueno si he entendido bien verdad si efectivamente tienen que ver con la cuestión del poder que hemos abordado en él desde un punto de vista lo sucedió en Argentina en la primera fase del movimiento cuando surgió esta consigna de que se vayan todos consigna que con el tiempo se ha ido desdibujando pues yo creo que realmente no tenía fundamento porque la consigna de que se vayan todos pues implicaba simplemente dejar ahí un vacío que naturalmente si no lo ocupaban las fuerzas de izquierda con el poder pues obviamente implicaría la vuelta de las fuerzas diríamos conservadoras de siempre al poder que la consigna de que se vayan todos me parece verdad que es una consigna que no tiene mucho sentido si no va concretada precisamente que se vayan todos para que nosotros realmente ocupemos ese espacio verdad que van a dejar en cuanto a la tesis de de cómo transformar la sociedad sin tomar el poder bueno pues yo realmente soy completamente escéptico ante ella porque el poder es una realidad guste o no guste el poder está ahí y el poder está ahí justamente concentrando en sus manos pues toda una serie de instituciones de relaciones que no van a desaparecer o no van a modificarse si no se deforma el poder si no se deforma el poder de manera que yo no comparto esa tesis de transformar no veo la posibilidad de transformar la sociedad sin enfrentarse con aquello que ejerce el dominio que concentra el dominio de la sociedad que es el poder otra cuestión ya es la cuestión de las vías verdad posibles o accesibles para llegar y conquistar el poder esa es otra cuestión pero la necesidad de relacionarse con el poder de enfrentarse al poder en una forma u otra me parece que es indispensable para poder realizar una transformación de la solididad bueno yo creo que la la pregunta no se puede plantear en términos tan absolutos y generales verdad si se me pregunta si hay un partido que represente plena auténticamente en todas sus dimensiones los intereses de la izquierda pues yo diría que no pero evidentemente hay fuerzas políticas con mayor o menor grado que no obstante sus limitaciones sus deficiencias pugnan por satisfacer ciertas reivindicaciones de la izquierda entonces yo con todas las limitaciones y todas las críticas que se pueden hacer a un partido como el PRD yo pienso verdad que el PRD está alineado a la izquierda y no obviamente a la derecha o al centro aunque en ese terreno de la izquierda pues habría que matizar porque ya dije desde el primer momento que no hay que hablar de izquierda sino de izquierda se empujar entonces hay desde una izquierda democrática liberal que no pone en cuestión diríamos los fundamentos económicos y sociales del sistema pero que se pronuncia por reivindicar cierta esfera de libertad de democracia de igualdad con sus limitaciones y una izquierda que consideramos la izquierda radical o la izquierda revolucionaria que se plantea diríamos como un objetivo fundamental la transformación de la sociedad para ampliar justamente esos espacios de libertad de igualdad de justicia que limitadamente son reconocidos por otros sectores de la izquierda yo creo que no habría que emplear los términos de izquierda en un sentido absoluto como si solamente pudiéramos hablar de una izquierda o una sola fuerza que inquiarnara las reivindicaciones de la izquierda hay que hablar de izquierdas en plural y diríamos el espectro de la izquierda es un espectro diverso y amplio que hay que tener presente Muchísimas gracias y muchísimo gusto en saludarlo maestro Sánchez Vázquez quisiera hacer una sencilla pregunta porque no entendí muy bien usted se refería al final de su ponencia la relación de valores y utopismo el concepto de utopismo no me quedó claro quizá porque no lo entendí yo bien pero sí me gustaría saber si el utopismo está hacia el entender como carencia dentro de la acción política o como una posibilidad de recuperación más para un proceso político y por lo tanto también para una educación de nuestros de nuestra sociedad y futura forma de cambios y transformación política pero utopismo es el es la necesariamente quisiera saber de qué se trata aquí gracias me parece interesante su pregunta porque evidentemente permite aclarar ciertas cuestiones el problema del utopismo hay que vincularlo con el concepto de utopía y el concepto de utopía puede entenderse en dos sentidos generalmente el concepto de utopía ha tenido diríamos un sentido concreto y limitado o sea el sentido de aquello que se propone como ideal como objetivo pero imposible de realizar entonces generalmente la utopía y particularmente en los clásicos de la utopía tiene este sentido negativo e incluso Marx cuando Marx habla del socialismo utópico y del socialismo científico en realidad cuando se refiere al socialismo utópico está entendiendo la utopía en este sentido como algo que no se puede realizar su crítica a los socialistas utópico es justamente porque propone un ideal de nueva sociedad pero desde el momento en que ellos no analizan justamente la realidad de la que surge esa posibilidad de realización desde el momento que no se refieren a las condiciones objetivas concretas históricas para realizarlo en cuanto que no hacen referencia a las fuerzas sociales que han de llevar a esa cosa a transformación pues bien ese ideal de sociedad que proponen los socialistas utópicos aunque es un ideal muy noble y aunque en cierto modo implica una crítica de la sociedad presente y en ese sentido tiene también un contenido valioso pero es utópico a juicio de mar en el sentido de que es imposible de realizar yo empleo el término de utopía en un sentido más amplio no solo en este sentido negativo de lo imposible de realizarse sino la utopía diríamos entendiendo por la utopía pues diríamos los ideales reivindicaciones objetivos que nos proponemos realizar pero que real actualmente no se han realizado o no existen en realidad pero que se da la posibilidad de realizarlo si naturalmente se dan las condiciones si se organizan las fuerzas que pueden llevar a cabo esa realización etcétera etcétera en ese sentido yo pienso que la sociedad socialista que Marx proponaba que es una sociedad hoy a mi juicio en un periodo diríamos inmediato previsible es una sociedad que no se dan las condiciones para su realización pero yo pienso que es un tipo de sociedad que por ser necesaria por ser deseable por ser la alternativa que puede dar solución a estos problemas que el capitalismo no puede resolver es una sociedad que si bien no existe hoy ahí es posible y realizarse entonces yo empleo el término utopía en este sentido para expresar diríamos un proyecto un proyecto de sociedad que no se da aún pero que puede darse en ese sentido es que yo respondería entonces el utopismo sería justamente el propunar el propunar la utopía en este sentido negativo del término utopía el utopismo está propunando algo que no se va a realizar que no es posible realizar que es imposible de realizar pero yo no aplicaría el término de utopismo justamente a los que luchan por una sociedad socialista que no se divisa su realización en un plazo previsible pero que sin embargo es una sociedad posible y realizable cuando se den las condiciones que han de darse para esa realización y voy a referirme concretamente de nuevo a este problema del desdibujamiento de la línea divisoria entre derecha e izquierda me parece que estoy de acuerdo con usted cuando señala que esta infidelidad diríamos de los partidos de izquierda o de partidos que se presentan como partidos de izquierda a los objetivos que proclama contribuye justamente a que se dé esta difuminación de la línea divisoria y que en ese sentido en la medida en que los partidos políticos por una política diríamos de infidelidad a sus objetivos a sus principios a sus compromisos contribuyen a difuminar esta línea divisoria se produce justamente un fortalecimiento digamos de la acción política fuera de los partidos y es justamente ese fortalecimiento de los movimientos sociales que no se explicaría si los partidos políticos cumplieran plenamente justamente con su objetivo o con su misión si hay movimientos sociales es porque esos movimientos no encuentran satisfechas sus reivindicaciones en los partidos políticos ahora bien esta difuminación de la división de derecha e izquierda y este diríamos desencanto ante la actividad del partido político puede traducirse también en un repliegue en una separación total de la vida política aquellos desencantados que se refugian diríamos en su conciencia en su actividad puramente diríamos individual y que se separan por completo de la acción de la acción política puede tener también el efecto positivo de tratar de sustituir esta falta de acción de los partidos políticos por la acción que encuentran en los movimientos sociales o también el desencanto que lleva justamente al apartamiento a la decepción de la propia vida política y que justamente lo que encontramos también en nuestra sociedad nos encontramos con la realidad de que el término se usa en esos dos sentidos tenemos que partir de ese reconocimiento la utopía se ha empleado en el sentido negativo de lo imposible de realizar y la utopía puede utilizarse en el sentido de aquello que no existe todavía que es deseable que existe pero que puede realizarse que queda abierta la posibilidad de su realización en ese sentido entonces el socialismo utópico tal como Marx lo describía en su crítica a Owen, Fourier y demás es justamente una utopía en sentido negativo y el socialismo como un tipo de sociedad posible necesaria deseable y realizable es una utopía no en el sentido negativo porque es algo que no existe pero que tampoco ha de existir inevitablemente existirá si se dan una serie de condiciones para que esa utopía se realice pero está abierta la posibilidad de su realización entonces creo que si hay que mantener la distinción bueno una última si usted propone un nombre bueno pues délo y a ver si lo afectamos o lo afecta en el interior lo realizable y lo idealizable pero por ahora por ahora es el sentido vamos a otra participación respectiva marxista bueno mire si no he entendido mal verdad porque tengo el problema en el oído si no he entendido mal evidentemente a diferencia de lo que piensan los utopistas y aquí sí con referencia a la utopía en sentido negativo ese proyecto de una sociedad más justa más digna más libre más igualitaria que podemos llamar socialismo darle nombre que se considere más conveniente no es cuestión de nombre ese proyecto ese proyecto necesita para realizarse que se den una serie de condiciones justamente lo que diferencia al marxismo del socialismo utópico es que no se limita justamente a proyectar a idear una nueva sociedad más justa más digna más libre sino que aspira a su realización claro el proyecto de sociedades más justas más nuevas es casi tan viejo como la humanidad eso no es algo que inventó que inventó Marx es decir a lo largo de la historia humana ha surgido justamente el deseo es decir la inconformidad con la sociedad presente en sus diferentes formas incluso el cristianismo pues representa una respuesta a esta inconformidad la sociedad es injusta el hombre es tratado diríamos indignamente injustamente y por tanto el cristianismo propone propone una solución a estos males existentes en esta sociedad la solución que propone es obviamente una sociedad no terrena una sociedad trasterrena donde estos problemas que no se resuelven en la sociedad presente encontrarán su solución más que el proyecto de nueva sociedad el proyecto de nuevas relaciones humanas es algo viejo tan viejo casi como la historia humana lo que distingue justamente al marxismo de otras teorías de otras doctrinas emancipatorias de otros proyectos de liberación del hombre de la humanidad es justamente haber acentuado la necesidad de realizar ese proyecto y realizar ese proyecto pues requiere en primer lugar piensa un conocimiento de la realidad que se ha de transformar si no conocemos la realidad que se va a transformar si no conocemos las posibilidades de transformación que están inscritas en esa misma realidad pues obviamente no será posible realizar esa transformación pero para realizar esa transformación no basta el conocimiento de la realidad el conocimiento por sí solo no va a transformar nada es necesario que con base en ese conocimiento y tomando conciencia tomando conciencia justamente de la injusticia de la indignidad y de las posibilidades de transformación entonces los hombres se organizen y actúen o sea el problema de la transformación es un problema en primer lugar de conciencia de tomar conciencia de la realidad que es transformar de tomar conciencia de la necesidad y posibilidad de esa transformación pero esto no basta tampoco no basta de que estemos convencidos de que es necesario transformar esta realidad injusta es necesario actuar para transformar esa realidad y naturalmente para actuar es necesario organizarse y naturalmente realizar las actividades prácticas que puedan llevar a esa realidad o sea que ese proyecto de sociedad más justa más digna es un proyecto que no se va a realizar inevitablemente aunque ciertos marxistas pues en nombre del marxismo así lo creyeron pensaron que hay unas leyes de la historia que por tanto esas leyes condenan a su final a su derrumbe al capitalismo y que por tanto cuando maduren una serie de condiciones históricas pues caerá el socialismo como cae el árbol como cae el fruto el fruto maduro del árbol esto es algo que no se puede sostener y que no se puede sostener en nombre de Marx porque Marx dijo dijo en la Sagrada Familia justamente que la historia la hacen los hombres es decir no no hay una ley histórica ¿verdad? que al margen de la actividad de los hombres se vaya a cumplir ni una potencia suprahumana que vaya a realizar este proyecto la historia la hacen los hombres pero Marx agregó en esta frase la historia la hacen los hombres en unas condiciones determinadas la historia la hacen los hombres pero los hombres no pueden hacer todo en cualquier momento era absurdo plantearse por ejemplo el tránsito a una sociedad socialista en plena sociedad feudal en plena sociedad medieval no existían en modo alumno las mínimas condiciones para ello entonces el problema es eso es determinar determinar y eso exige naturalmente un estudio una reflexión de cuáles son las condiciones necesarias para llevar a cabo esa transformación condiciones de conciencia de toma de conciencia condiciones de organización y condiciones de acción esto está planteado en términos generales esto naturalmente tiene que concretarse en cada situación histórica y concreta y en cada territorio o país concreto y determinado pero debe quedar claro primero que esta posibilidad existe pero que esta posibilidad no se realizará inevitablemente que esta posibilidad por tanto para realizarse exige una serie de condiciones las condiciones que en la terminología ya un poco desusada que un poco se emplea en lo que llamaba el marxismo las condiciones subjetivas que se dan en la deben darse en la propia realidad económica y social y las condiciones subjetivas que están vinculadas justamente a la conciencia a la organización y a la acción del hombre bueno yo creo que influye evidentemente pero no hay que hacer una separación diríamos entre lo que llama usted las condiciones internas diríamos que se dan en la propia subjetividad en la conciencia del individuo y justamente esas condiciones externas que se dan en la realidad social económica al margen diríamos del individuo creo que hay una interrelación es decir no se puede transformar la realidad humana la realidad social si no se dan una serie de condiciones objetivas reales pero tampoco si no se da una cierta transformación en la interioridad de los individuos que se expresa justamente en los cambios que tienen que darse en su conciencia y para que se puedan para que los individuos puedan actuar práctica materialmente transformar la realidad se necesita naturalmente que se opere un cambio en su conciencia si este cambio no se da si no él no toma conciencia de esta necesidad de esta posibilidad aunque se den las condiciones externas no se dará el cambio pero a su vez si solamente se confía en el cambio que se opera la conciencia pues obviamente también tampoco habrá un cambio social entonces me parece que tiene que haber una interrelación sin la cual el cambio no se daría aplausos 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 aplausos